Hola familia, hola amigos, hola a toda la gente que me sigue. Por fin llegó el día en el que les voy a comunicar, anunciar. Creo yo una de las decisiones más importantes de toda mi vida. Sé que después de este anuncio va a haber un antes y un después, pero por fin llegó el día. Hace un tiempo venía posteando algunas historias o publicaciones en las que decía que tenía algo que comentarles y que iba a ser pronto, pues es hoy. Sé que después de esto va a haber un antes y un después, pero primeramente quiero darles las gracias por todo el apoyo y amor que me han brindado desde el inicio hasta el día de hoy. Darles las gracias a Dios por su amor, por su gracia, por su paciencia, por cuidarme, por sostenerme y por guardarme. Ustedes saben cuánto amo a Dios y cuán importante es Él en mi vida. Cuán importante ha sido Él en toda mi vida. Y durante un tiempo, incluso yo quise esconder eso. Quise esconder el amor que yo tenía hacia Él, quizá porque pensaba de una manera comercial. Bueno, aquí va. Es por eso que he tomado la siguiente decisión con paz en mi corazón, con gozo, con seguridad, una seguridad inquebrantable que sólo Dios me ha podido dar. Y con una firmeza que sé que Él respalda. Durante un tiempo estuve con mucha ansiedad, con muchas dudas, mucha incertidumbre en la mejor etapa de mi carrera musical. en el pico de lo que yo había soñado alguna vez. Shows aquí, shows allá, viajes. En la mejor etapa de mi carrera personal. Mi carrera profesional. En la mejor etapa de mi carrera profesional. con puertas abiertas que yo decía esto es increíble. Ustedes me han acompañado. Colaboraciones, tantas cosas. Que agradezco. Pero si ustedes me preguntaban de verdad cómo estaba yo como persona. Era la mejor etapa de mi carrera profesional. Con la peor etapa de mi vida personal. en en un proceso de ansiedad que que era horrible, insostenible para mí. Dios sanó mi corazón. Dios me sanó físicamente. Me devolvió la salud. Ustedes saben que yo recibí el milagro de ser sana de las obstrucciones intestinales y de las adherencias que me pronosticaron a operarme cada año y que yo en algún punto pedí morir porque era demasiado. Tengo una cicatriz de 70 puntos que ha sido abierta en distintas en varias ocasiones. Dios me sanó. Yo recibí ese milagro que un día quiero contarles a detalle todo ese proceso difícil pero que hoy queda como una cicatriz que me recuerda el amor de Dios. Dios me sanó de la ansiedad. Dios sanó mi corazón. Me devolvió la paz me devolvió la seguridad y por eso y muchas cosas más es que he tomado la siguiente decisión desde hoy en adelante toda la música que yo haga todas las canciones que yo cante y todo este talento que él me dio va a ser exclusivamente para cantarle a él para glorificar su nombre para edificar vidas con humildad y Dios conociendo mi corazón sabe el pedido que yo le hice y es que él pueda usar mi talento el que él me dio para poder edificar para poder adorarlo antes de esta decisión hubo un proceso muy difícil ni siquiera es algo que que me dijeron que me pidieron o que incentivaron fue algo que nació del corazón de Dios y que él puso en mí el sentirlo y la valentía de poder decidirlo y expresarlo porque si les contara todo el proceso que llevó llegar a este a este comunicado pensar en que ok no es solo mi sueño es mi fuente de ingreso es mi trabajo qué voy a hacer cómo lo voy a hacer cuándo lo voy a hacer y lloraba y le decía al señor señor sé tú mi camino sé tú mi guía he tratado de control para no llorar porque ya he llorado o sea no sé si han visto ya he llorado entregándole a Dios todo esto y luego voy a entrar en más detalles porque creo yo que es importante compartirlo pero desde hoy en adelante esa es la decisión sé que implica renunciar a muchas cosas pero es un reto que sé que Dios me va a acompañar y que va a seguir adelante esto no significa que voy a dejar de cantar todo lo contrario hoy la visión de la carrera musical que yo empecé la visión cambia la misión cambia el objetivo cambia pero Dios me dio un talento y ese talento desde hoy en adelante le va a pertenecer a él se lo voy a entregar todo a él y va a ser para la gloria de él ya no para reconocimiento ya no para fama ya no para obtener dinero riquezas que al final todo lo que ganaba lo volví a invertir para seguir creciendo ni siquiera puedo decir uff justo donde mayores cosas tengo no no las personas que me conocen saben que no estoy muy feliz muy agradecida y se viene mucha más música mucha más música y espero que me sigan acompañando que me sigan eso que me sigan me sigan